Y hablamos ahora del caso de la violación grupal en Palermo, porque dos de los acusados que están detenidos pidieron ampliar su declaración indagatoria. Lo da cuenta esto que no hay un pacto de silencio, pero ¿cuáles son los detalles? ¿Qué dijeron en esa declaración? Bueno, sucedió en el día de ayer, cuando se suman nuevas pruebas, el juez les ofrece a los imputados ampliar su declaración indagatoria. Las nuevas pruebas fueron tanto las muestras de semen y muestras hemáticas que se encontraron, y los exámenes toxicológicos de los cuales ya dimos cuenta, que había consumido cada uno. Solo dos aceptaron por primera vez declarar. Es una ampliación, antes se habían negado, dos aceptaron declarar. Sin preguntas, contaron su versión. Los que declararon, para identificarlos acá en la foto, son estos dos, Ignacio Retondo, recuerden ustedes que este es el joven que era militante de una organización justicialista, que él militaba en algunas marchas feministas, y también es el que cuando todo esto se dio a la luz, recibió una denuncia de una chica que dijo que a los 14 años él la había violado. Y el otro que declaró es Franco Lican. Esos dos son los que declararon. Y en esta imagen quiero que tomen nota de una persona más, que es de Lautaro, el rastas de pelo corto, digamos rastas corto. Estos tres son amigos, estos tres son amigos, y ahora les voy a contar qué rol les dan a los otros, cómo incorporan a los otros. Vamos a ver las placas que quisimos hacer con conceptos, no con declaración de detalles, ¿ok? Él declara, retondo, que él era amigo solo de Lican y de Siongo Pasotti, que salieron y llegaron a la Plaza Serrano. A ver, relata en detalles, desde las seis de la tarde comieron chorizo, después volvieron a la casa, se cambiaron, fueron a un bar en San Telmo, estaba cerrado, después fueron al famoso After a la puerta y como les daba la plata para la entrada, porque la cerveza ahí adentro estaba muy cara, no entraron al After. Atención, primer detalle. Y se fueron a deambular por Plaza Serrano. Acá estamos deambulando a la madrugada casi hasta el amanecer en Plaza Serrano. Bien. La próxima placa dice que en Plaza Serrano fueron pasando las horas y demás, tomaron alcohol, fumaron marihuana y les convidaron cocaína en la plaza, declara el retondo. X, alguien de la plaza. Sí, sin detalles, digamos, no es que estuvieron tomando, sino también nos convidaron en algún momento a cocaína. Va relatando muy genérico todo eso. Bien. Que a la víctima la vio, atención con esto, en un baño químico de la plaza. Dice que él fue al baño en un momento, abre la puerta y se encuentra con una chica descompuesta. Descompuesta y llamó a dos chicas para que la ayuden porque no quiso tocar, no la quiso tocar. Y de ahí la atendió el SAME. Lo que acá, él da más detalles, pero lo que quiere decir en este concepto es ¿cómo será que esa chica yo la vi en un baño? Estaba descompuesta. Llamé a dos chicas para que la ayuden. La sacaron, estaba tan descompuesta y vomitaba que vino el SAME y la atendió. ¿Esto es corroborable con el SAME? Absolutamente. ¿Debería haber algún registro de que el SAME la atendió? Eso se llama evacuación de citas y es lo que tiene que hacer la justicia ahora después de que hay una declaración inagatoria que es un acto de defensa de esta persona. Llamar al SAME, ver si vino, si la atendió y demás. Sigamos para adelante. Luego, esa chica, esa chica que él vio en el baño descompuesta y que la atendieron, más tarde aparece con los otros tres a los que no conocía, con otros tres varones. Vuelve a aparecer en la plaza. Como que estuvieron mucho tiempo en la plaza, ¿viste? Desde la madrugada, mañana, amaneció, siguieron a la mañana, tocaban la guitarra, tomaban algo, fumaban un poco de marihuana. Sigamos. Que esa chica se le acercó y hablaron de un tema que él estaba tocando en la guitarra y que ella le preguntó si le parecía linda y que él le dijo que sí. ¿Qué le iba a decir? Acá dice que es el único contacto que él tuvo con la víctima es, en un momento, la chica, cuando le tocaba la guitarra en la plaza, se le acercó, le preguntó algo sobre el tema, él le contó del tema y ella le dijo, ¿yo soy linda? Y él le dijo, sí. Y acá la justicia dice, ¿qué le voy a decir? Sigamos. Tomando nota de dos cosas. No la quiso tocar en el baño químico y acá casi la ignoró a la chica. Luego fueron al auto porque Lican, uno de sus amigos, quería dormir. Había tomado, explica, había tomado un clonazepam y quería ir a dormir. Y los que subieron cuando llegaron al auto, dijeron que iban a dar una vuelta, pero finalmente se quedaron adentro del auto. ¿Ok? Atención porque a Lican... Ahora, no se conocían, pero compartían el auto, compartieron, es raro, ¿no? Demasiadas horas con el otro grupo de tres que no conocían. Sí. Y de hecho casi te diría que... Es llamativo. A la víctima la ponen más vinculada a uno de los del grupo de los otros tres, del otro grupo. Bien. Vamos con lo último. Que después de que están arriba del auto, que Lican había ido a dormir, finalmente no se le da una vuelta, ve que en el auto lo que sucede. Y acá describe cosas contra la víctima. Básicamente la pone a la víctima en una acción activa adentro del auto. La describe, nosotros no lo vamos a hacer para no revictimizar. La describe en situaciones y no lo vamos a repetir. ¿Ok? Bien. Sigamos, el otro concepto que tira. Siongo, uno de sus amigos que estaba afuera con él del auto, le dice de subir al auto. Y él le dice que no da. Ahí no da muchas más explicaciones. Sin embargo dice, no sé por qué Siongo sube igual y otra vez describe que ve una acción activa de la víctima en el auto. O sea, él es pleno, demuestra en esta declaración una plena conciencia de que él sabía lo que estaba pasando en el auto, pero da una versión distinta según su entender de lo que pasaba ahí, ¿no? De lo que denuncian los testigos y lo que denuncia la propia víctima y lo que es la denuncia y el caso en sí y lo que le está creyendo la justicia que es lo importante a la víctima, él da otra versión. Se explica en la última placa. O sea, sabe todo, vio todo, pero da otra versión. Y se explica en la última placa porque dice, él creía que era una relación, que todo lo que pasaba ahí era una situación consentida por la víctima y él se declaró totalmente inocente. Él efectivamente no subió al auto. Ahí evita, o pretende evitar obviamente la condena de complicidad, de partícipe necesario justamente en el delito. Exactamente, afuera del auto y todo lo que sucedía dentro del auto. Para él era una situación consentida por la víctima, ¿ok? Bien. Vamos a ver un video mientras te cuento por arriba que declaró el otro, el otro que declaró que es Lican. Lo que vemos del video acá es para mostrarte solamente que en esta cámara es la clave de quienes entraron, quienes bajaron. Nosotros no vamos a ver acá a la víctima porque hemos decidido no volver a mostrar videos con la víctima como ella lo pidió. Pero lo que ves acá son los jóvenes, que alguno sube, alguno baja, mirá, ahí sube uno, la víctima estaba dentro del auto. Sí. Es decir que todos veían muy de cerca qué pasaba. Todos tenían plena conciencia de lo que estaba pasando. Sí, o qué iba a pasar. Ahí lo ves sentado el que declaró, mirá. Sí. Afuera, al lado de su guitarra o arriba de su guitarra, ¿entendés? Sí. Y todavía estaba su amigo de Celeste, aquel que después sube allá en el fondo, Siongo, Pasotti, afuera del auto, ¿ves? Sí. Sin embargo, mirá, ahí baja uno del auto como andose y demás. Insisto, este video es solamente a modo de decirles que la justicia en esta hora y media de videos que tiene con esta cámara está reconstruyendo todo lo que pasó de quienes subieron, quienes bajaron adentro del auto. Este es el mejor video que tiene la justicia para ver todo lo que pasó en el auto y alrededor del auto, ¿ok? Bien. Solamente nosotros no vamos a mostrar el momento en que baja la víctima ni nada de eso. Y finalmente, para decir que Likkan es el otro que declaró y cambió la declaración. A grandes rasgos, algo parecido, pero él lo que dice es que él se tomó un clonazepal y se fue a dormir al auto y en el auto se quedó dormido y se despierta cuando escucha los gritos de los vecinos y las trompadas con sus amigos. Él, de todo lo que pasó dentro del auto, mientras él dormía adentro del auto, dice que no escuchó ni vio nada.